Ya le decía que en sustitución de Andán Augusto López, Luisa María Alcalde, fue nombrada nueva secretaria de Gobernación. Este es un breve recuento de su trayectoria. Pues bueno, la secretaria de Gobernación, sin duda, la segunda mujer, muy joven, muy, muy, pues, devota del presidente López Obrador. Al ser nombrada nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde tiene como misión llevar a buen puerto los asuntos de política interna del país durante los próximos 15 meses que le quedan al presente sexenio. Luisa María Alcalde tiene 35 años de edad. Será la segunda persona más joven en ocupar el cargo luego de Juan Camilo Mourinho, que llegó al cargo a los 37 años de edad en 2008. Luisa es licenciada en Derecho por la UNAM y tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, en California. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Posteriormente, en 2011, fue Coordinadora Nacional de Morena, Jóvenes y Estudiantes. De 2012 a 2015, fue diputada federal en la 62 legislatura, en la que participó como secretaria en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ha participado en diversas publicaciones, entre las que destaca del salario mínimo al salario digno, y ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo. La funcionaria que permaneció al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde el 1 de diciembre del 2018, hasta este pasado domingo, es integrante de una familia de militantes de Morena, que han ocupado otros cargos en la actual administración. Su padre es Arturo Alcalde, abogado laboral e impulsor del sindicalismo, y asesor de diversas organizaciones obreras. Su madre, Berta Luján, fue la contralora de la Ciudad de México durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, y más tarde integrante de la dirigencia de Morena. La hermana de Luisa, Berta, ha participado dentro del Gabinete Federal en la COFEPRIS, y antes en Seguridad y Protección Ciudadana. También se propuso para ocupar una plaza como consejera electoral en el INE. Luisa María Alcalde fue durante estos poco más de cuatro años de gobierno, artífice de la implementación de la reforma laboral, que tuvo como punto central generar nuevas instituciones laborales, ajustes sin precedentes al salario mínimo, y el proceso de legitimaciones de contratos colectivos. Deja como pendiente al frente de la Secretaría del Trabajo el rescate de los mineros atrapados en pasta de conchos, Coahuila. En gobernación habrá de atender las nuevas iniciativas que enviará el Ejecutivo al Poder Legislativo en materia de leyes secundarias y elección de jueces, magistrados y ministros. El asunto migratorio sigue pasando por gobernación como cabeza de sector, así como la relación con los gobiernos de las entidades federativas.